Y hoy se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra las Minas Antipersonal. En la ciudad de Florencia, Caquetá se rindió un homenaje a las víctimas de estos artefactos explosivos. Desde el departamento del Caquetá, la Secretaría de Gobierno sigue apoyando el batallón de desminado número 1, DRC, que es la danesa que se encuentra en el departamento del Caquetá, va también adelantando un proceso de descontaminación de este riesgo de minas en el territorio caqueteño. Y también humanicemos, son los tres grupos desminadores que tenemos en el departamento del Caquetá. Ya tres municipios de nuestro departamento han sido declarados libres de riesgo de minas. Se trabaja en el batallón de desminado y en DRC con San José del Fragua y el municipio de Florencia, Caquetá. Hemos recibido innumerables apoyos de nuestro ejército nacional a través del batallón de desminado número 1, quienes día a día fortalecen el ánimo de nuestros campesinos para seguir trabajando esta tierra tan noble de nuestro departamento del Caquetá. Esta fecha se ha estipulado el 4 de abril como el Día de Sensibilización. Y realmente nosotros llevamos desde 1990 hasta el 2022 un registro de 12.160 víctimas, donde más del 50% son colombianos que usan el uniforme de las fuerzas militares y de nuestra policía. Y el restante son colombianos que utilizan el campo para su sustento. El batallón de desminado ha venido trabajando desde el año 2016 en el departamento del Caquetá, donde ha logrado el despeje de más de 1.500.000 metros cuadrados y la destrucción de más de 280 artefactos explosivos. Continuamos trabajando en cinco municipios del departamento, como lo son el municipio de San José del Fragua, Florencia, La Montañita, El Paujil y Puerto Rico. Hemos capacitado también en educación en el riesgo de minas a la comunidad, donde le hemos dado los comportamientos seguros, donde les decimos qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Si usted no votó ese objeto, no lo recoja, no se salga de los caminos por donde se desplaza. Y si se llega a enfrentar a un artefacto explosivo de estos, pues debe informar a las autoridades competentes. Pues nosotros como servidientes de minas antipersonales, miembros de la población civil, tenemos una gran dificultad con el nariz, que es la unidad para las víctimas. Muchos de los sobrevivientes llevamos 10, 15 años que no han sido indemnizados. Y tenemos una gran dificultad que es con el certificado de discapacidad, que no hay recurso en el departamento del Caquetá. Y es la gran dificultad que tenemos las víctimas de minas para poder ser priorizados para nuestra indemnización por tener una discapacidad.